hola hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión con una colaboración con el grupo nai latinoamericanas participantes nicole vásquez del canal nicole vásquez gloria del canal tv super glow y carito yañez del canal carito yañez espero que pasen por sus canales a mirar aquí tengo con este doradito dos capas y con este negro que es muy cubridor solamente una voy a utilizar esta plaquita fin finger angel v07 perdón por la pronunciación no sé muy buena en inglés ahí me disculparán vamos a realizar esta estampación de estos gorritos de fiesta y estos colgantes en las uñas que tengo que tengo un color negro y como ven realza bastante este color dorado sobre el negro es bastante bueno y así nos quedarían esas dos uñitas ahora voy a pasar a lo que son las uñas en color dorado estampando estas como esos destellos que dan las los juegos de pólvora y pues creo que no se nota mucho pero igual lo realicen todas y aquí voy a realizar un semicírculo para hacer lo que es un reloj vamos a dejar que éste se seque mientras tanto voy a realizar aquí el número 2019 que es este añito ya que nos espera que por cierto les deseo un feliz año nuevo a todos muchos besos y muchas bendiciones mucha prosperidad voy a marcar aquí lo que es el reloj y voy a realizar lo que sería el número 12 y me quedo aquí como que un poquitín chueco pero bueno ahí queda y vamos a terminar de realizar lo que es el reloj vamos a poner aquí las manecillas digamos que van a ser las 12 ya nos quedan unos 5 10 minutos y bueno aquí nos quedaría ya lo que es el relojito y voy a realizar entonces ahora lo que sería ya la limpieza y vamos a agregar el brillito y este sería el resultado espero que les haya gustado besitos chao